Señoras y señores, efigie ruinosa, maldita sea, verdad que estaba bien fea Imbécil, te crees muy gracioso No, no, no se crean, de hecho se ve bonita, no la había visto bien y se ve, se ve única, se ve única, eso es a lo que quería llegar Lutz, es nueva y es tan molesta de conseguir, maldita sea, tienes que jugar gambito wey, que asco Que maldito asco Fui por la efigie ayer, la obtuve y ya no hice nada wey, ya me fui a la ching Pero hoy vengo con todo para probarla, no se como funciona, cuando estaba jugando gambito vi un sujeto con las bolas moradas Así como te las dejó tu ex novia Y no se que hagan las bolas en realidad, una de las ventajas que tiene se llama evolución Tus aliados y tu pueden usar las esferas de transmutación que creen como armas Presionar R1 para ataque ligero no se que tanto daño haga esa madre Presionar R2 para ataque pesado, tampoco se que tanto daño haga Y L2 para protegerse o drenar combatientes a ganas a chingar Me imagino que es como un orbe atontador de Sirenoman Chico Percebe El poder está en el arma Y también tenemos transmutación Los golpes finales de esta arma hacen colapsar a los objetivos en esferas de transmutación de vacío O sea que los vas a hacer como bolita y los agarras con esta cosa Amo cuando Bungie hace un arma que es divertida de usar Y que no es muy efectiva porque la gente no la va a estar utilizando Pero el hecho de que sea divertida es mucho mejor que estar sudando tu trasero por una victoria ¿Verdad que sí? Bueno, hoy estoy muy emocionado, fíjense Hoy estoy muy agradecido con todos ustedes, maldita sea Amo a todos y cada uno de ustedes, malditos Porque si no estuvieran aquí yo no estaría haciendo esto ahorita Probablemente estaría vendiendo mi cuerpo o algo así No es que no lo venda ahorita, ¿verdad? Pero probablemente hubiera hecho cosas peores Pero de verdad, de verdad, es un honor que estén conmigo Y pues claro que les voy a dar más contenido papudos Porque yo los amo, los son un chingo Bueno, ya se tardó mucho, ¿qué pedo Bungie? Ajá, ajá Se culearon, ¿verdad que sí? Ah, está muy bonita, no manches Ay, güey, qué bonita está Ay, güey, nomás que sí sirvan, ¿verdad? Ay, güey, ay, tú eras el enemigo Mira, vamos a ponerla ahí y ahí van a mamar a los güeyes De los perros Ay, güey Ay, quiero hacerlo, Orbe Es que creo que tiene muy poquito Ay, qué feo está esto, mira Hubiera usado la de cada meco Ok, ya hicimos una bolita, güey, cuidado Quiero la bolita, quiero 20 A ver, con esto se cubre Vete al chorif Ok, ah, es que lo consume, consume mucho Bueno, a ver, ahí va Ah, pendeje Cuidado, papus, cuidado No Bueno, a ver, allá Ah, bueno, ok Al menos ya aprendí a utilizarla Bueno, es que necesito amo No sé si funciona el perk de amo De los automáticos Espero que sí Puse uno de automáticos Y puse uno de De amo especial Entonces no sé cuál funcione No sé cuál me convenga, la verdad Ya te hemos hecho bolita Hijo de tu Pink Floyd ¿Dónde estás, perra? Ay, changos, malditos monos Mira, ahí estaban todos Infelices, caras de caca Vámonos Porque aquí viene ese güey Una vez perdida Oh Oh, lo hizo caca Con una espada Dos, muy bien Bueno, a ver Vamos a Ay, güey Oye, ¿por qué no le dio mi cosa a esta? Qué pedo Bueno, aquí viene este güey Ah, changos, monos Bueno, a ver Me gustaría hacer huevito un super Ser huevito Mira, ahora vamos aquí Es que Creo que no debo ir por esto Creo que tengo que ir A huevo A asegurar una baja Al menos doble Al hacer un dunk Vamos Ay, güey Me asustó el perro Híjole, he hecho bolita Vamos a hacer la bolita A ver si lo hicimos bolita Pero no sé si la puede agarrar No le hice ripito, güey Bueno, a ver Mames Tomen perras Oye, qué pedo con esto Bueno, a ver Está chida esto Lo que pasa es que Pues necesito agarrarle el pedo ¿Verdad? Miren, papus Se ve que tiene un poquitito de lag Bueno, a ver Creo que Van a salir por A Mira, ya vamos a aventar un sub Ay, güey Es que se acaban un chingo Con rápido el amo Toma Oh, esto sí lo hice huevito Muy rápido Lo que pasa es que Creo que necesito De verdad Acostumbrarme bien al arma Pero como es nuestra primera partida Pues creo que Nos puede ir mejor En las siguientes Así que venga, venga, venga Mira, o sea Fui el que más capturó, pendejas Bueno, a ver Hay que tomar las zonas, pendejas No es cierto Ya no voy a capturar Mejor me voy a preocupar En divertirme con las bolas Ay, es que ya se me acabó el amo, güey Esto ya me tiene enfermo Ya basta Y ni siquiera sé si funcionan Los carroñeros, pedorros Mira, ves Creí que este güey se funde a amo Aquí hay un lag Que tiene de titán ¡Pinche cola! Es que se gasta todo el amo Y los mata muy lento Bueno, a ver Ahí ya tengo mi super Muy bien Ahora ya Creo que acá Muy bien Ahora, acá Muy bien Perras Muy bien Ahora vamos a agarrar bolas Vamos a agarrar bolas Y vamos a avistarlos aquí ¡Oh, rayos! Es que estaban más cerca Ay, güey O sea, hasta ahorita hicieron mercy No sé si ustedes sienten lo mismo Pero yo de verdad Prefiero esperarme dos, tres minutos En órbita A estar perdiendo Diez malditos minutos De una partida Que ni siquiera voy a disfrutar Porque voy a estar yo solo Contra un equipo completo ¿Verdad que sí? Bueno, a ver No debí saltar ahí ¡Ay, pinche cosa pendeja, güey! No manches No, no manches Siguen ahí Oh, mira Así lo puede matar Y ya lo hice bola Pero Ya estoy solo aquí, hombre No, no lo voy a poder agarrar Bueno, a ver Ya está hecho bolita Tírate a ti Nomás que lo agarra estupendo ¡Uy! Bueno, a ver Es que Y aparte Si te cubres Corres más despacio Pero No te cubre casi nada ¿Qué onda? Por aquí ¡Una perros! ¡Nani! ¡Uh! Ok, muy bien Híjole Esta piche y granada Vamos a agarrar la cosita Mira ¡Ay! Ok, ok, ok ¡Uy! 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 ¡Es que no te cubre nada! ¡No te cubre pinches nada esta cosa! ¡Oh, perros, animales y mundos! ¡Uy! ¡O, perros! ¡Oh, perros! ¡Oh, perros! ¡Oh, perros! ¡Oye, es que no se nada de daño esta pendejada! Bueno, en realidad no sirven de mucho ¡No la vayas a agarrar! ¡Oh, perro! ¡Ah, pedazo de animal! Ese güey también estaba casi hecho huevo. Casi se me acaba el amor, yo no encuentro. Bueno, a ver, vamos por esto. ¡Ah, la bolita, cabrón! A ver, enemigos, salten. ¡Tomen, perras! ¡No! ¡Oye, se tarda en ver con esta cosa! ¡Ándele, perro! ¡Hecho huevo en super! ¡Woo! ¡Hecho huevo! ¿Qué decías? La voz del maestro de armas suena como una disculpa. Zabala coloca una mano en el hombro de Banshee, sonríe y hace un gesto hacia el arma. La idea de equipamiento que use luz de su portador no es algo sin precedentes. No la usa, la consume, esa cosa tiene apetito. Funciona como si fuese un... un conversor. ¿Es peligrosa? No. El guardián no parece ni darse cuenta. Te daré un informe. ¡Ah, no seas mamón! O sea, estoy contribuyendo a que los doritos gigantes nos lleven a la chingada y estoy orgulloso de ello. ¡Pinche viajero, huey! ¿No ha salido? ¿Qué pedo? Es lo que decía Zabala. ¿Y el viajero qué ha hecho, huey? Solo se está rascando la bola. Bueno, a ver, vamos a hacer bolas. Allá está, huey. ¡Qué viejo! ¡No, huey! No tiene nada de alcance, huey. ¡Qué fechorio! Así como todos los... cazadores saltan. ¡Soma, huey! A mí no me vienes con esas mamadas de andar corriendo a lo idiota. El enemigo está ganando terreno, pero no es el fin. Bien. ¡Here we go! ¡Oh, no se hizo bola el pendejo! ¡Qué mames! ¡Mira! ¡Híjole! ¡Híjole, está armando mal! ¡Prinche idiota! ¡He hecho bolita, papá! ¡He hecho bolita! ¿A ver dónde está este Joto? ¡Yeah! ¡Voy! ¡Homá! ¡Ay, mis enemigos se están alejando! Bueno, vamos a cachar la bolita. ¡Ay, güey! ¿Por qué se tarda tanto en caer la pinche bola? Bueno, van a salir por allá. Solo es un sujeto, así que vamos a ver si lo podemos matar como sea. ¡I'm gay! ¡Ahí! ¡Está bien, fendejo! ¡Muchas malditos! Mmm, aquí vamos a saltar su... ¡Ahí vamos a agarrar! ¡Esto es todo un espectáculo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, dudes! Ok, ahora sí tengo amo, maldita sea. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se fue! ¡Ay, sí, se fue! Bueno, a ver. Es que ya consumió todo el amo que tenía. ¡Chingados! ¡Híjole! Bueno, aquí va a saltar alguien, güey. ¡Uy! ¿Dónde está la bolita? ¡Qué idea! ¡Ah, sí, se fue! ¡Ah, sí, se fue! ¡Déle, perro! ¡Ay, solo se murió ese güey! ¡Mira, vamos a poner esto! ¡Ahí! ¡Vamos a ver este güey! ¡Ok, vamos a hacerlo bola! ¡Muy bien! Ahora aquí, vamos a matar a ese golpe. ¡Tomen, perra! ¡Tomen! Oye, está chidilla, pero no sé. Siento que te arriesgas mucho. ¡Mira, mira, era un excepcional! Tú no apestas como los demás, no. ¡Gracias! Apestas un poquito menos. Sí, gracias. Hay muchas cosas que yo le cambiaría, la verdad. Pero muchas, muchas cosas. Es que hay muchas cosas que ayudarían mucho que la gente la utilizara. Porque, siendo en estos, ¿quién más la está utilizando ahorita en el Crystal, right? Y siendo que es un arma muy divertida, este, salió hace dos días y ya nadie la trae. Este se me hace un muy mal map out para esta arma. Pero, pues, aquí me tienen, ¿verdad? Que sí, estupido. ¿Pero que sí, tu pinche manco? Bueno, a ver, hay que ir pa' acá. Zona B, capturada. La ventaja en zonas es... Ok. ¿Quién tiene más alcance, güey? Qué perro. Bueno, así lo siento yo, güey. ¡Vámonos! Es que ahí vienen todos, güey. Entonces, pues, y yo estoy solito. ¡Ja! Aquí va a salir esto, güey. ¡Buenos! ¡Oh, perros! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Por allá, tú sí, güey. ¡Oh, muy bien! Se hizo la bola. Ok, vamos por esto. Sin Amour, ching de su madre. No, miren, yo tengo que ir. ¡No, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Lo que pasa es que creo que tienes que estar salta. No, no sé. A ver, ahí sale alguien. Ok, muy bien. ¡Espentáculo! Agarramos bolas. Y aquí vamos a esperar a alguien que venga. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Oh! ¡Ah, no le deía prender! ¡Abranos, abranos, abranos! ¡Qué rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápida! ¡Páyanse al Chori! ¡Perros inmundos! ¡Ay! ¡Me trabé ahí! Vamos a poner esa granada, ¿eh? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Yo no lo maté, güey! Bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buena, papu! Muy buena. ¡Ay! ¡Esta madre se mueve bien culero! ¡Híjole, hombre! Es que allá me está apuntando y esta madre no llega nada lejos. ¡Ah! Aquí vienen. ¡Ah, changos! Ahora, ahora, ahora. A ver, vamos a ver. ¡Mira! Esta cosa ni siquiera sirve. ¡Oh, no mames! ¿Aquí van a venir? Sí, aquí ya. ¡Uy, güey! ¿Por qué no se quita de ahí rápido? ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡No me dieron mi bebé! ¡Mamadas, güey! ¡Mamadas! ¡Están chingadas! Ok. Es que están en C. A ver, te cubro, perro. ¡Quírale, quírale, quírale! ¡Pero quítate, pendeja! ¡Oh, no mames! ¡Zona B! ¡Viene alguien aquí! ¡Tienes la ventaja sobre las zonas! ¡Has ido a volar! ¡Eso sí, te los dejo, güey! ¡Una pinche! ¡Pero vamos a salir por acá! ¡Mamada! ¡Uy, pendeja, pendeja, pendeja! ¡Ey, allá! ¡Para esa granada! ¡Ay, chingatón! Es que aquí va a salir. ¡Echo bola! ¡Vamos por la bola! ¡Rápido, pinche bola estúpida! ¡Oh, rayos! ¡Rayos, changos, monos! Mira, qué bonita se ve la bola. Cuando está prendida, cuando está equipada, se ve también con madre. Y el efectito este que brilla está increíble. En serio, en serio. Es bellísimo. No mames, que asco. ¿Saben defender territorio? ¡Cálmate, pinche manco! Mirá, vamos por ese güey. ¡Quién yo! Ah, he hecho bola, perro Ahora, aquí ¡Oh, no manches! ¡No! Híjole, llámame Muy bien, perra Ahora Mira, van a salir por allá Vámonos No, 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 no Ahora vienen para allá, hijos de su madre Toma No, no, vámonos Pero en aquí Es que este va a ir aquí Toma No, mam Es que de verdad Es que si no es con su escopetía Nada, no hace nada Ya vamos a poner esto Es más ¡Oh, no! Zona A, capturada Jugada ofensiva Ahora viene una cara Muy bien, tapos, muy bien Quiero más Samoware Carga Carga A ver, vamos allá ¡Hijos de su madre! ¡Uy! Se asomaron muy rápido Unos momentos después ¡Hijos de su espada! ¡Hijos de su espada! ¡Hijos de su espada! Allá ¡Órale! Lo que pasa es que tienes que atinar todos ¡Eh! ¿Por qué no te letras sueltos las pentejadas? Allá va a salir alguien Muy bien Ahora les digo que les estoy Quítate, güey, ¿por qué se puso ahí la estupidez? A ver, ¿dónde están imbéciles? Ah, ya los vi Es que son tres, no voy a poderles hacer nada ¿Cómo es imbécil? Qué bueno, güey Vamos a poner eso ahí Más que agarres la bola, idiota No, 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 abres Ay, güey, no tengo granada, pendejada Quiero esta Bueno, a ver, vamos por acá en medio Tienes 30 segundos Esta vez Ya, nos ganaron Seguro Y ahora aquí, rápido Pinche cosa Ay, otro titán con carga del hombro ¿Por qué? Un arma que es mala, güey Y luego tienes teammates que están más pendejos No, por favor Jackpot, ¿verdad? A ver, van a salir por ahí ¿Ya? Oh, no, no, no Oh, no mames Güey, ¿y luego la granada? No Muy bien, güey, es el primer pendejo ¿Qué hago, güey, qué hago, huevo? Güey, ¿dónde está la cosa esa? Por un demonio Lo que faltaba Ok Imagínate que te dijera Si no cae en el piso Hace daño 10 veces mayor 20 mil veces mayor Zona B, capturada ¡Tomen, estúpidas! ¡Oh, un legisillo por ahí! Muy bien, he hecho bola ¡Chingados! ¡Es tuyo, papu! ¡Es tuyo, cabrú! Bueno, es que esta estúpida No hace nada de daño, hombre ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me lo veo por ahí? Ok ¡Toma! ¡Oh! Ya estoy en... Pues, ¿qué les puedo decir, dudes? Ya la vieron Ya vieron lo que hace Se dieron cuenta Tenía carroñero de automático Y de munición especial Y me daba Creo que 24 balas No me acuerdo Con eso no la vas a hacer No mames O sea, la vas a hacer Si no fallas ningún disparo A la cabeza En cuanto a reacciones positivas De mi parte El lore está con madre Vamos a hacer una retrospectiva Desde el inicio, ¿ok? Retrospectiva Para obtener el arma Para obtener el arma Tienes que pasar una misión Con Eris Tienes que hacer varias cosillas Que en realidad no es difícil Pero es muy tedioso Tienes que juntar 25 pendejaditas Que están esparcidas en todo el sistema Like Claro, bueno Y aquí está tu pendejo Que te va a estar buscando Todas esas cosas Sin importar lo que haga ¿Verdad? No estaban difíciles de conseguir Ni nada de eso Pero No mames Estuvo muy interesante La manera de obtenerla Me gustó la misión Pero si hubiera sido la misión Y algo un poquito menos castrante Que estar jugando Gambito Hubiera estado muchísimo mejor Créanme No es difícil de conseguir Pero Es muy tedioso Hagan de cuenta que la obtuve Y dije A la verga Ya no quiero jugar Destiny Y grabo mañana la chingada El lore El lore está bien interesante Y el lore Habla mucho de la ventaja Que tiene esta cosa De verdad De eso lo tengo que decir Porque siento que Eso marca una diferencia En cuanto a otras excepcionales Las otras excepcionales Las encuentras Y esta Tú la hiciste En base de un pedazo de madera Que te regalaron ¿Verdad que sí? Y es que O sea, sí Está chida y todo Y es más o menos efectiva Y todavía no sirve bien La bola esa Ah, mira La tienes que agarrar Se tarda años En aplastar La pinche cosa esa En el suelo Para cubrirte Dice aquí Presionar L2 Para cubrirse Pito wey Yo no vi Ni siquiera Que redujera daño Mediocremente Como las espadas Porque seamos honestos El daño que reducen Las espadas Está de la chingada Y no sirve de nada ¿Verdad que no? Yo no veo a alguien Diciendo Ay, mira Amo este juego Porque Esta arma se ve bien bonita Y por como la obtuve Y el lore Habla de mí Bueno Bueno, en realidad Ahora que lo digo En voz alta Creo que sí se escucha Chido ¿Verdad? Pero no es el Objetivo de Destiny ¿No? El objetivo de Destiny Venías matar con esta madre Pero Se supone que quieres Un poquito más de variedad En el Crisol ¿Por qué no darles algo Que pueda vencer a Bastión? ¿Por qué no darles algo Que pueda vencer a Jotun? Utilizando El O sea Que sea retador Sí Que no sea tan fácil De usar como esas armas Pero que te dé la posibilidad De poder enfrentarlos Para aprovechar ambas ventajas Y para hacer las bajas Creo que es un 4 Porque Primero que nada Necesitas acercarte A los enemigos Mucho La explosión Es un maldito metro Que no te va a servir De nada Tienes que estar A un lado Enfrente de ellos Y si tienen una escopeta Ya te chingaste A pesar de tener La bola No vas a andar Matando diestra Y siniestra Porque solo lo puedes usar Una vez Cuando lo puedes usar Una vez Porque se tarda un chorro En caer a esa madre Ok Sí En PVE Te puede servir un chorro Pero O sea No quiero un arma Que solo sea para PVE Porque ni siquiera Juego PVE De que es muy divertida De usar Dots Está con madre Y es muy divertida Pero es difícil No cualquier persona Le va a sacar provecho Y como no le van a sacar provecho A la primera partida Van a decir Ay Ya no la voy a usar Y se chingo Entonces El punto es promover armas Y estás haciendo Que las personas Usen las mismas armas De siempre Al hacer este tipo De cagadas Tan hermosas ¿Verdad que sí? Pero bueno Papus Fue un honor De verdad Que me hayan acompañado Hasta el final De este video Me tardé un chorro Duré un chorro Diciendo pendejada y media Pero es todo Lo que venía Respecto a esta arma Y está divertida Está bonita Vale la pena O sea Está chida Para tenerla guardada Pero pues ¿Qué puedes decir? Está divertida Y sí O sea Es un arma Muy 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 diferente Pero en realidad No sirve mucho Papus Y bueno Este Gracias Gracias Muchas gracias Los amo mucho Cuídense muchos Bye Chau